Bienvenidos amigos y amigas de Radio Marañón a la información que les tenemos en estos momentos en la ciudad de Jaén. Bueno, me encuentro con el abogado penalista, el doctor José Millones Reque, con quien vamos a conversar doctor sobre este fallo que se emitió desde el Juzgado de Investigación Preparatoria de Jaén, a cargo del doctor David Pérez Reyes, quien dejó en libertad el último fin de semana a dos sujetos que habrían participado en el asalto a mano armada, donde terminó herido un efectivo policial de la División Policial de Jaén, ¿correcto? Bueno, la ciudadanía lo que se pregunta doctor es, bajo qué circunstancias finalmente un juez le puede dar libertad a dos sujetos que, para empezar, en su declaración ante la policía, inclusive declaraciones que han sido difundidas, ellos aceptan haber participado en este ilícito. Bienvenido a Radio Marañón. Muchas gracias. Mire usted, la ley otorga al juez una facultad especial de privar la libertad de las personas cuando encuentre razonables elementos de convicción que esta persona va a jugar uno, dos, que el delito que ha cometido es altamente grave y en estas condiciones del peligro de fuga, el peligro de obstaculización y que la pena es grave, se adiciona un tema de cómo vincularlo a esta persona investigada, capturada, detenida, cómo vincularlo al hecho. Sí. Entonces, el análisis que tiene el juez, según la ley, es primero analizar. ¿Se cometió un delito? Sí. Bien, ¿ahora cómo lo vinculamos a este señor? Tienen que haber pruebas directas, objetivas, legales, obtenidas dentro de un procedimiento de investigación correcta. Después de ello, hace una prognosis de pena. Si la pena que le van a imponer en el futuro será mayor de cuatro años o será menor de cuatro años. Cinco, el arraigo de la persona, es una persona con trabajo, es una persona con empresa, es una persona con familia, es una persona que tiene registros públicos inmuebles anotados en registros públicos a su nombre, no habría peligro en ese entonces. Y quinto, es lo que la jurisprudencia nacional ha dicho, el juez sobre todo tiene que verificar si esta persona es integrante de una organización criminal, de una banda criminal, presupuestos que deben tener en cuenta con muchísima cautela. Entonces, cuando no concurren la mayor parte de estos elementos de convicción, digo, vinculación directa con el hecho, materia de investigación, llámese delito de homicidio calificado, homicidio simple, tráfico del instituto de drogas, entre otros. ¿Cuánta de vinculación tiene? Si no tiene una vinculación, entonces ya anotamos la ausencia de un requisito de procedibilidad. El segundo, el juez va a verificar la pena, la posible pena que le espera. Y tercero, va a verificar el peligro que significa tenerlo libre a otras personas. Cuando concorran estos presupuestos, perdón, cuando hay ausencia de estos presupuestos, el juez dice, no hay suficientes elementos de convicción para privarle de la libertad. Sin embargo, sin embargo, la investigación tiene que continuar. Va a continuar en libertad. Y en esa libertad, el señor tendrá que decir, ¿por qué sí participó? ¿Por qué no participó? ¿Por qué se encontraron los objetos del delito? ¿Por qué él estaba presente en el lugar de ocurrir los hechos? Entonces, nosotros, toda una explicación científica. Necesitamos, pues, para ello de saber, el fiscal y la policía hicieron un trabajo correcto. El problema en mi concepto está allí. En la provincia de Jaén encontramos falencias de investigación. Por ello es que el juez da libertad. ¿Por qué hay falencias? En la policía muchas veces hacen trabajos que les falta un poco de capacitación, por decirlo así, las actas, las intervenciones personales, el registro personal, las actas con su cadena de custodia. Por ahí hay muchas falencias que hay que remediar, hay que capacitar a nuestros policías jóvenes. Sin embargo, yo debo destacar, debo resaltar en la policía de la comandancia de Jaén, hay extraordinarios policías que hacen investigaciones muy serias, muy responsables, pero sobre todo son bastante acuciosos con la experiencia de algunos fiscales que conocen el tema penal. Doctor, ¿cómo explicar este tema de que se difundió los videos donde estos dos sujetos aceptaban haber participado de este ilícito y que finalmente, según se ha informado también, es que el juez no habría validado estas pruebas? Ah, interesante la pregunta. Mire usted, la Constitución y cualquier norma nacional o internacional señalan que ninguna declaración es válida cuando proviene de actos de coacción. Se le presiona, se le presiona, se le obliga a la persona a declarar en su contra. Dos, la jurisprudencia y la doctrina ha señalado que está prohibido la autoinculpación. Hay un principio, una persona no puede autoinculparse, salvo que existan elementos corroborantes de que él disparó, de que él robó, de que él le encontraron con los elementos del delito en la mano o se encontraba en las circunstancias mismas del hecho. Dos, dos principios elementales. Tres, es posible que esa prueba haya considerado el señor juez como una prueba ilegítima, una prueba no constitucional. Correcto. Entonces, de esta forma se explicaría de que no se haya tomado en cuenta estas primeras declaraciones que ellos dieron a la policía, ¿correcto? Sin embargo, usted nos está explicando que, desde su punto de vista, la decisión del juez o la, digamos, la responsabilidad de que esos dos sujetos terminen liberados, recaería en su mayoría a quienes dirigieron la investigación en su primer momento, que es la fiscalía y la policía. Es correcto. O sea, el juez no puede ir más allá del análisis jurídico que la doctrina le ha enseñado. Por ejemplo, usted me dice, declaró en la policía. Puede que sea cierto. Pero la policía sabe que para que esa declaración sea válida, tiene que estar presente su abogado, de ese señor detenido. Dos, tiene que estar presente el fiscal. Si no están presentes en esas personas, esa prueba de esa declaración, esa grabación, no sirve. Y ahí usted ve que hay una falencia de investigación a nivel policial. La policía lo ha grabado. La pregunta es, ¿eso es correcto? No, eso es incorrecto. Entonces hay que poner en práctica capacitaciones a nuestros jóvenes policías para ir madurando. Esta situación que aqueja mucho a Jaén, la delincuencia se está yendo encima. Estamos pasando por una crisis realmente fuerte de temas de inseguridad en Jaén. No solamente un efectivo baleado. Ahora, este último fin de semana, un efectivo policial que ha perdido la vida a manos de delincuentes en un asalto a mano armada. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta, doctor, de repente, en esta lucha contra la delincuencia? Se anuncia intervención de las rondas, se anuncia patrullaje, pero parece que realmente ninguna de estas estrategias está funcionando. Mire, yo tengo 23 años en Jaén y durante los 23 años todos los comandantes que asumen o llegan a Jaén a asumir el cargo, siempre han dicho, voy a combatir la delincuencia de los robamotos, la delincuencia común de los asaltos de celulares y todo tipo de delincuencia. 23 años escucho lo mismo, pero nunca escuché que exista una estrategia policial para detectar cuáles son los sectores donde más abunda la delincuencia o dónde se ubican geográficamente los delincuentes. ¿De qué lugar son para tener una idea cómo poner un bloque de seguridad en esos sectores? No tenemos. Dos, hay más policías, hay más motos, hay más vehículos, hay más ronda, hay más cámaras y la delincuencia sigue creciendo. Es decir, mientras más abundan recursos humanos para combatir la delincuencia, más bien estimo que la delincuencia se está yendo encima de todo este grupo. El pensamiento dice, no hay un plan estratégico. Tres, la experiencia de muchos años como abogado radica en los errores de investigación. Y los errores nacen porque fiscal tiene que ser un funcionario altamente responsable para estar desde el momento de la noticia criminal en la policía y dirigir la estrategia. En Jaén poco se hace eso. Entonces el fiscal como la policía tienen que estar bastante vinculados, bastante unidos desde la policía para armar la estrategia. Hay algunos fiscales que supuestamente hacen trabajo remoto. Pero si usted sale a la comunidad los va a encontrar en los supermercados comprando a las 11 de la mañana. Algunos los vencen 12 y 45 en los colegios recogiendo a sus hijos. Es decir, abandonan su labor remota por hacer actividades distintas en el horario de la función pública o de la administración pública. Tres, en Jaén hay una ausencia de capacitación en derecho penal. Sobre todo, no hay equipos, no hay instituciones, no hay peritos, no hay profesionales que le respondan a las mismas exigencias del Código Procesal Penal. ¿Cómo interpretamos esto? Hay un accidente y nosotros tenemos que mandar la prueba a Chiclayo o a Lima para que hagan el dosaje tílico. Y lo hace un técnico de la policía. Si cae una persona con sustancias ilícitas hay que mandarlo a Lima para que hagan esa sustancia para determinar la calidad de esta sustancia ilícita. Muere una persona hay que mandarlo a Bagua para que hagan amor. Y cuando ocurre todo eso ya pasaron más de 15 días y esa prueba no es objetiva. Siendo, doctor Jaén, una ciudad, una provincia que ha crecido tanto económicamente, pero que tiene estas falencias graves en temas de las instituciones llamadas a luchar contra la inseguridad ciudadana. Le voy redondeando la idea. Recién he tomado conocimiento de la existencia del Comité de Defensa, creo que recién se ha formado. Y cuando escuché la intervención de destacadas personas como el doctor Tomás Roncales, le escuché a un efectivo policial, escuché a un regidor, me generó una enorme alegría porque dije, necesitamos trabajar en equipo, un equipo multidisciplinario, abogados, fiscales, policía, municipalidad, organizaciones públicas y privadas. Pero sobre todo necesitamos un trabajo de prevención en la primera casa. Es decir, desde la casa tenemos que ir difundiendo que son valores, respeto a los jóvenes, a los niños. En la segunda casa después el colegio. El colegio complementa una necesidad del respeto por lo ajeno, por la vida. Todas esas cosas van a tomar peso, van a tomar existencia, cuerpo, en la medida que este equipo multidisciplinario aporte para defender Jaén de la guerra de la delincuencia. Está tremendamente crecido la delincuencia en la medida que la ciudad también crece. Y tenemos que buscar puntos estratégicos. La policía nos tiene que dar cuenta en qué sector, Mochenta, Fila Alta, Monte Grande, Miraflores, en qué sector están ubicadas las personas requisitoriadas. A partir de ahí podemos empezar con bloques, pero trabajo de equipo, trabajo sincero, trabajo responsable. Y al lado de ese trabajo, capacitación a nuestros policías, capacitación a nuestras rondas, hacer en algo a todos que están comprometidos en esta labor. Yo pienso de esa manera. ¿Por ahí pasaría la solución más allá de aumento de efectivos policiales, intervención de rondas, estas estrategias que se están haciendo? Definitivamente esa estrategia multidisciplinaria puede ayudar a reducir la delincuencia. Correcto. Bien. Muchísimas gracias.